¿Algún otro regidor que desea haceros la palabra? Señor alcalde, buenos días. Lo escuchamos, estimado regidor. Señor alcalde, yo solamente era para pedir que se nos haga llegar la información correspondiente sobre estos últimos hechos que están ocurriendo en el área de serenazgo. Ya el colega lo ha dicho, y la verdad que estamos muy preocupados, especialmente con los últimos acosentimientos sobre ese jovencito, donde parece que ha habido un exceso de abuso de autoridad. Yo solamente quisiera pedir que, por favor, todo el personal entre en evaluación para que sean capacitados, como debe ser su intervención. Y pedir el apoyo del área de salud para que por ahí también entre la capacitación. Y deben de informar que hay partes vitales del cuerpo humano donde no se pueden tocar. Porque pueden ocasionar, como este es este caso, la muerte de las personas. Entonces, yo quisiera pedir también, señor alcalde, de que la Policía Nacional apoye más. El comisario debe apoyar más, acercarse más a la municipalidad para poder disponer de personal y que se haga la intervención, porque la presencia de la policía es importante. La presencia de la policía es disuasiva. A veces ya al personal de serenazgo, mucha gente le falta respeto y, bueno, el personal reacciona. Y a veces se les va la mano como ha ocurrido esto. Entonces, ya son accidentes suscitados muy seguidos, como el caso de la camioneta. Entonces, yo no tengo conocimiento, bien, si es que trimestralmente o mensualmente están siendo evaluados psicológicamente todo el personal para que tenga esa función adecuada en bienestar. Porque el sereno tiene que estar para proteger a la comunidad. Tiene que estar disponible para proteger a los vecinos. Y, supuestamente, cuando hay la reacción mala de un vecino, entonces es importante ahí la presencia de la Policía Nacional, quien tiene toda la autoridad para poder detener, si es necesaria, a quienes ya están faltando las normas establecidas de ley y el orden. Entonces, la policía tiene que estar a disposición ya. Y comunicarnos con el comisario, que deje de estar protegiendo a empresas que están desalojando a los vecinos y disponga de policías más bien para protegernos a todos los vecinos, como es su función de él, de dar seguridad a todo el distrito, a todos los vecinos. No disponer solamente de personal para unas cosas, como el caso de los desalojos que están ocurriendo en Caliche. Y no tener a disposición el personal que requiera la municipalidad para tener un mayor desplazamiento y mejores intervenciones, para que no ocurran estos casos como los que ha habido, ¿no? Entonces, yo más bien, señor alcalde, no sé si ya lo habrá hecho, yo creo que estamos en condición de pedir la separación inmediata de todos los funcionarios, especialmente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Porque no vemos un buen orden, no vemos un buen trabajo, porque suscitadamente se están viniendo los casos que están ocurriendo, como el caso de hace unas semanas, el accidente de la camioneta, hoy la intervención de nuestros serenos de una manera prepotente, y que ha ocasionado, supuestamente, la muerte de ese jovencito. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias por su participación, estimado regidor. Hay cosas que definitivamente hay que esperar, como son las investigaciones. Me imagino que todo eso esté en investigación y se dará el resultado de la investigación en algún momento. Esperamos pronto para que se tenga de conocimiento la responsabilidad, tener la responsabilidad y qué es lo que pasó. Sabemos el lastimoso desenlace, pero necesitamos respuestas de quienes administran justicia. Después de eso, presumir o asumir algo, cuando ninguno de nosotros hemos estado allí presentes, es delicado, no podemos nosotros asumir que hemos estado presentes y que tenemos conocimiento de todo lo que sucedió en aquel momento.